No hay nada mejor que disfrutar de un hermoso día en la comodidad de tu patio con buena compañía, pero en realidad la diferencia la hace Nicolock Paving Stones, hecho con tecnología Pover Shield con los colores más vibrantes. La elegancia de los exteriores de tu hogar van a ser el tema de conversación de todos. Si buscas fuerza, belleza y colores que tendrás por generaciones, pregunta por Nicolock. Ya verás la diferencia. Visita nicolock.com para encontrar tu distribuidor más cercano.